Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Que la primera decisión de cada día al despertar sea agradecer, agradecer a Dios por cada una de sus bendiciones y por el simple hecho de despertar. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en el Crisol con Cristo. Lunes 22 de Agosto, titulado La oración derriba muros Reinaba el silencio, solo se oía el paso lento y uniforme de muchos pies y el sonido ocasional de las trompetas que perturbaban la tranquilidad de la madrugada. Las murallas macizas de piedra sólida parecían desafiar el asedio de los hombres. Cuando acabó la séptima vuelta, la larga procesión hizo alto. Las trompetas, que por algún tiempo habían callado, prorumpieron ahora en un ruido atronador que hizo temblar la tierra misma. Las paredes de piedra sólida, con sus torres y almenas macizas, se estremecieron y se levantaron de sus cimientos y con grande estruendo cayeron desplomadas a tierra en ruinas. Los habitantes de Jericó quedaron paralizados de terror y los ejércitos de Israel penetraron en la ciudad y tomaron posesión de ella. Los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor y como primicias de la tierra, la ciudad, con todo lo que ella contenía, debía dedicarse como sacrificio a Dios. Debía recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán, ellos no habían de pelear por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. No habían de procurar riquezas o exaltación personal, sino la gloria de Jehová, su rey. Historias de los Patriarcas y Profetas, p. 523 y 524 Por fe, cayeron los muros de Jericó. Hebreos, capítulo 11, versículo 30 El plan de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo, antes de la caída final de las murallas, dio a los israelitas ocasión para desarrollar su fe. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerzas consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Historias de los Patriarcas y Profetas, p. 526 Con frecuencia, Cristo cantaba el Salmo 66 y porciones del 68 y 72. Así, enseñaba a otros en la forma más sencilla y modesta. ¿No sería bueno que cultiváramos la gratitud y ofreciéramos gratos cantos de agradecimiento a Dios? Como cristianos, debemos alabar a Dios más de lo que lo hacemos. Deberíamos introducir en nuestra vida más del brillo de su amor. Cuando por fe miramos a Jesús, los semblantes reflejan su gozo y paz. Cuán fervientemente deberíamos procurar relacionarnos con Dios de manera que en el rostro reflejemos la luz del sol de su amor. Cuando nuestra propia alma está vivificada por el Espíritu Santo, ejercemos una influencia elevadora sobre otros que no conocen el gozo de la presencia de Cristo. Comentario bíblico, tomo 3, p. 1166 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos.